y aproximadamente las 6 de la mañana y yo estoy haciendo ya mis tortillitas acá ya se está cociendo y mi carnita acá ya un tatito así que aquí estoy haciendo el lunes, preparando pues ya el café y aquí ya tengo la agüita, estoy llena de masa, bueno de harina y como ven aquí ya la tortillita se está cociendo para empezar a hacer esos taquitos deliciosos ya llevo 3, con este van a ser 4 normalmente siempre pongo 5 taquitos así que mis chulas, pues ya saben cuantos tacos pongo hola hola mis chulas, que tal, feliz inicio de semana yo aquí, como siempre a la carrera ustedes ya saben que siempre ando a la carrera, verdad mis chulas a ver, vamos a ver aquí todo bien, creí que estaba muy pegada listo chulitas, ya llegamos gracias a dios llegué a tiempo llegué 10 minutos antes así que pues muy bien, aquí vamos mira, ahorita les voy a enseñar a donde voy estábamos de aquí hasta la mesa solo es aquí estoy aquí acostadita esperando que vengan a atenderme así que vamos a relajarnos un ratito aquí mis chulas ya estoy en esta máquina por 15 minutos esta máquina creo que 15 minutos equivale a una hora de ejercicio así que mis chulitas pues aquí estoy a 100 por hoy listo mis chulas ya salí aquí me dieron una hojita por si quiero otras secciones pero creo que no voy a agarrar las demás creo que con esos van a ser suficientes ya después a ver qué pasa por lo pronto voy a ponerme a hacer ejercicio para ayudarme un poco así que pues bueno aquí ya vamos voy a ir a a best buy a comprarlo de mi cámara y eso que necesito ay toda desgreñada y también voy a ir a a washington porque porque mi hijo va a salir voy a llevarlo al aeropuerto después me peino mis chulas verdad después me peino ahorita ya vámonos porque el tiempo es oro para mí hoy estoy levantada desde bien temprano me levanté a hacer lonche ya después de ahí me fui a acostar una hora más me volví a levantar me puse a limpiar y me puse a hacerte comer ya dejé mi comida lista y ya después me vine para acá a mi cita que tenía a la una y ahorita ya voy para best buy así que mis chulas pues aquí ustedes andan conmigo así que disfruten de este paseíto que pues la verdad mis hermosas no siempre ando en la calle es nada más de vez en cuando vamos a best buy miren aquí rumbo ya hacia best buy vamos a buscar la cámara vénganse mis chulitas aquí ya casi llegamos a ver vamos a ver vénganse mis chulitas y Gracias por ver el video. 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 Ya le dije a Gregory que me acompañe, pero él dice que será como a las 7 de la mañana porque pues sí, en realidad ya es, ahorita a estas horas pues está muy caliente. Y miren aquí vamos, vamos a dar vuelta, miren qué bonita esas piedras. Pues más son bien. Oh my gosh, mi hijo, mi hijo, a ver otra, mi hijo que vino por su mamá porque no encontraba parqueo, miren allá me parqué. La verdad, la verdad aquí ese es el problema, el parqueo y los parqueaderos donde paga uno están un poquito lejos. Así que pues aquí vamos, Gregory. Miren a Benji que educado es, él ya se está cortando las uñas porque se está alistando que ya se va. ¿A dónde vas Benji? Oye que me contestara. ¿Vas a California? ¿Vas a California, Benji? Ahí está. Benji. Benji. Miren el papá. Que me comportas allá. No está con esa asada. Dándome instrucciones a Benji, eh. Miren, le están cortando sus uñas porque él va de viaje. Va para California. Es su primer viaje, su primer viaje, ¿verdad Gregory? Ay, qué hermoso Benji. No me interrumpas abuelita porque me están cortando las uñas y me regañan. ¿Y le compraste su cosita? Como ven aquí Gregory, pues me está enseñando que Benji está bien entrenado y pues todo el tiempo que le dedica. Miren, la verdad, Gregory ama a su perro y pues ¿quién no va a querer a Benji si es un perrito muy educado? Miren nada más lo que él hace. Miren, va a usar su champú y él ya está listo ahí. Oh, Benji, ¿tienes todo? Miren. Ay, qué hermoso. 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 y es un modelo porque es un modelo o va a ir a california a tomarse unas fotos la upgrade es por 4 ya te vas mi amor? ya te vas mi amor? ya te vas eres tan fat es tan fat no esta muy apretado mi hijo? no esta metiendo esto se esta metiendo esto ah sorry Benji ese era el que yo te decía que le compráramos listo ok listo Jalisco como ven mis chulas aqui ya estamos llegando al aeropuerto a dejar a Wendy y a Benji porque se van para california asi que pues aqui ya vamos casi casi llegando es el primer viaje de Benji asi que esperemos y se porte bien espero y Wendy me mande algún videito o algo de cuando va en el avion para que vean que es muy buen un portado y 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